Y el día de regreso junto a ustedes cuando son las 11 de la mañana con 8 minutos. Fíjese que tú tienes que mudarte dentro de poco, ¿no? Porque sé que te has... Próximamente, claro. Sé que te has comprado varias propiedades y te gusta vivir en cada una de ellas para saber de qué se trata el entorno. Claro. ¿Cómo lo vas a hacer? Karim, es un desafío, hay que decirlo. El mudarse, el que efectivamente todo esté al interior, los tiempos, evitar los desechos. Pero bueno, hoy le tenemos una solución al alcance de su bolsillo. Queremos conocer todo lo relacionado con un mundo más sustentable, más ecoamigable de la mano de EcoMovers. Le damos la bienvenida a su fundador, él se llama Ricardo León. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Súper, muchas gracias por la invitación. Agradecido de estar compartiendo con usted este espacio tan amigable. Ricardo, a ver, cuéntanos un poco, porque cuando a mí me dicen, mira, va a estar Ricardo de EcoMovers, uno dice, y te hice la pregunta ahí fuera de cámara, ¿qué puede provocar de malo una mudanza en materia de contaminación, de desechos? ¿Cómo es eso? Bueno, partamos de la base que la mudanza es una de las tres actividades más estresantes a la cual podemos estar sometidos a lo largo de nuestras vidas. donde las más estresantes son la pérdida de un familiar querido o de un cercano, el nacimiento de un hijo y la mudanza. A ese nivel de estrés trabajamos nosotros. Y lo segundo es que normalmente cuando haces una mudanza te das cuenta la cantidad de desechos que hay asociado a tu mudanza, porque guardás muchas cosas y cuando te movís empezás a encontrar cosas que estaban guardadas ahí en el baúl de los recuerdos. Y estuvieron ahí cuatro o cinco años. Incluso muchos de nuestros clientes tienen guardadas cajas de sus mudanzas anteriores. Y están ahí pendientes y nunca se abren. Y recién se dan cuenta del problema que genera porque no saben qué hacer con ello. Normalmente lo que se tiende a pensar es que eso, y que ocurre, que va a terminar en vertedero. Y ahí es donde encontramos una gran problemática nosotros y tratamos de solucionar precisamente eso. Y es hacernos cargo de que genera una mudanza y que el impacto que genera es grandote. ¿Cómo ha sido este viaje de tratar de hacer un poco de conciencia también a las personas? Como tú dices, normalmente somos sumamente cachureros al buen chileno. ¿Cómo lo hacemos finalmente para poder ser más sustentables? Fue un desafío, y ha sido un desafío súper complejo, porque la sostenibilidad normalmente está asociada a costos más altos. Y es un poco lo que queremos desmitificar entregando servicios al alcance de cualquier bolsillo. Y cuando te digo al alcance de cualquier bolsillo, nosotros tenemos clientes en Puente Alto, tenemos clientes en Loarnichea, tenemos clientes en Concon o en Valparaíso. Entonces cualquier cliente que esté dispuesto a contratar un servicio profesional puede contratar un servicio sostenible. Eso por ese lado. Y el segundo desafío más importante fue entender que una mudanza sostenible tiene que ser una mudanza eficiente. Y cuando te hablo, una mudanza eficiente es, por ejemplo, cambiar todos los materiales por materiales desechables, por materiales reutilizables. Que hoy día nuestros materiales, 95% de los materiales que utilizamos durante la mudanza son reutilizables. Y solo un 5% es reciclable. Ricardo, pero a ver, quiero que lo expliquemos de una manera menos técnica y más fácil para nuestros televidentes. Entonces, ¿cuál es la parte que la mudanza la hace ecológica? Yo entiendo que te mueven tus muebles, todas tus cosas, en alguna caja que tú mismo elegiste y después de esa caja la vas a guardar, reutilizar. ¿O cómo haces tú la mudanza que se puede calificar como sustentable? Mira, eso básicamente está asociado a la huella de carbono. No sé si están asociados al concepto de huella de carbono. La huella de carbono es, valga la redundancia, es el impacto que generamos en el medio ambiente. Y la huella de carbono más alta asociada a una mudanza es los materiales que se utilizan. ¿Por qué? Se utilizan materiales desechables. Ya. Que lo utilizan muy poco, que es lo que dura la mudanza, y luego eso termina en los vertederos. Bueno, para evitar todos esos desechos, para que te hagas una idea, nosotros solo en tres años logramos reducir 75 toneladas en desechos. ¡Wow! 75 toneladas en cartón, en plástico film, en plástico burbuja, en cinta de embalaje. Todo lo que se usa, digamos, para moverte. Todo lo que normalmente utilizáis, la caja de cartón, todo eso, aproximadamente logramos mitigar un 75 toneladas al cambiar por estos materiales, que son materiales reutilizables. Entonces, cuando tú haces tu mudanza, la primera ventaja que tenís es que cuando llegas a tu hogar, no tienes que pensar dónde vas a disponer todos esos desechos que la misma mudanza genera, que son las cajas, etc. Una preocupación menos, digamos. Una, de todas las que tienen la mudanza, una. Lo segundo es que te obliga a desempacar, por lo tanto, tu casa ya queda armada en un 95%, ya la podés empezar a habitar. No, normalmente, cuando utilizáis caja de cartón, decís, oye, estoy tan cansado que voy a dejar las cajas ahí para mañana. Y ese mañana se transforma en una, dos, tres, cuatro años que quedan ahí guardadas las cajas. ¿Años? Años, sí. Hay clientes que han, como te comentaba al principio, que lo hemos vuelto a cambiar cuatro años y todavía está la caja de cartón armada. Ricardo, también entiendo que se encargan de donar, por ejemplo, electrodomésticos que se encuentran en desuso, ropa también que algunos clientes busquen desechar. Exacto. Esa es una recomendación que le hacemos a todos nuestros clientes porque para nosotros es vital que tú partas una nueva vida de la mano de la sostenida. Eso es uno de nuestros eslogan. ¿Y cómo lo puedes hacer? Viajando liviano. Es súper rico viajar liviano. Entonces, es el momento ideal para que tú sepas lo que vas a llevarte y lo que te quieres deshacer. Y lo que te quieres deshacer para que no termine en vertedero, nosotros lo tomamos y lo donamos. O al menos lo reciclamos. ¿Dale? Pero siempre se le trata de dar esta segunda vuelta para que... porque es el dicho, lo que es basura para algunos es un tesoro para otros. Entonces, hay muchas cosas que tú ya no quieres. No porque estén dañados, no porque estén malos, sino porque ya no lo quieres. Cambió mi necesidad. Y cambiaste tu mueble, cambiaste tu refrigerador, pero tu refrigerador sigue prestando el mismo servicio. Entonces, eso nosotros no hacemos cargo de canalizar para que no se transforme en un desecho. Ya, justamente por ese lado. Lo acabas tú de decir. Si yo digo, mira, en realidad me voy a cambiar a un lugar más chico o más grande, no me sirve este televisor, este refrigerador, ¿qué hago? Te lo indico a ti mientras me estoy mudando. ¿Y cómo lo canalizas tú con otra persona? ¿Tenés como un listado en la página? ¿En dónde? No, no, no. ¿Quiere que te diga, yo quiero un refrigerador? No, normalmente trabajamos con otras instituciones. Entonces, tenemos alianzas para, por ejemplo, electrodomésticos, basura electrónica, ropa y todos, cada uno de estos artículos que el cliente se quiera deshacer, nosotros no hacemos cargo de canalizar. Excelente. Entonces, eso, primero, reduce desechos. Segundo, aumenta la vida útil del bien que se está desechando. Y tercero, tiene un beneficio para alguien que lo necesite. ¿Qué hay, Ricardo, en que utilizan aceite de cocina como combustible de sus vehículos? Estábamos utilizando. Lamentablemente, la legislación está al debe en este país. Lamentablemente, lo digo con harto pésame, porque nuestros países vecinos, Argentina, Brasil, México, utilizan desde hace muchos años combustible alternativo. Y recién hoy día se está avanzando en Chile en el tema legislativo para que los vehículos puedan utilizar combustibles de fuentes renovables, como es este desecho, que lo tratamos de utilizar, pero lamentablemente la legislación nos impidió seguir avanzando con ese tema. Sin embargo, vamos a dar esa batalla, porque hemos demostrado que todo nuestro planteamiento ha sido un desafío desde el día uno. Desde el día uno planteamos grandes desafíos y cambiar grandes paradigmas, y que lo hemos logrado. Nos transformamos en empresa B. Somos una empresa carbono neutral. Y no solo a nivel Chile, sino somos los primeros a nivel latinoamericano que hemos conseguido estas grandes metas que nos propusieron, porque son certificaciones internacionales. La certificación carbono neutral es la misma que utiliza, por ejemplo, Banco Santander para medir su huella de carbono a nivel mundial. Y nosotros lo hicimos con la misma empresa, el mismo estándar. Empresa B, somos una empresa que certifica que nuestro modelo de negocio tiene un triple impacto. Tiene un impacto social, medioambiental y económico. Oye, o sea, lo que te preguntó Catalina recién es que tengo dos preguntas un poco asociadas. Lo que te dice Catalina de esto del combustible de aceite comestible es el aceite que botan. Sí, ese desecho que tú botas. Que botan un McDonald's, un Kentucky, un... Se puede transformar en un combustible que es un biodiesel, como te comentaste, se utiliza en los países vecinos. Pero aquí en Chile estamos todavía al debe en ese tema. Incluso hay empresas que hoy día están sacando ese desecho fuera de Chile. Lo están llevando a la Unión Europea donde sí se puede tratar. Para que te hagáis una idea, un vehículo eléctrico logra mitigar un 85% de la huella de carbono. Ya. Este combustible logra mitigar un 82%. Casi igual. O sea, está casi igual la diferencia del costo. Porque tú sabes lo que cuesta un vehículo eléctrico hoy día. Es casi 1.7 el valor de un vehículo tradicional. Hoy día tú podías utilizar un vehículo convencional sin modificarlo con grande inversión, solamente cambiando el combustible y teniendo un impacto, reduciendo la huella de carbono hasta un 82%. Esperemos que esos avances lleguen pronto al país necesario. Tenemos que empujar. Somos muy pocos los que estamos impulsando. Y es así como, por ejemplo, el Hub de Providencia, que nos invitó a trabajar en colaboración con ellos, que llevamos dos meses trabajando con ellos, nos permite seguir adelante con esta fuerza para impulsar cambios rotundos en la sociedad. Para las personas que puedan estar en sintonía y dicen, oye, mira, me cayó bien Ricardo, voy a conocer, digamos, Ecomovers. ¿Cuáles son las tarifas aproximadas? ¿Depende de qué tipo de cosas? Cuéntanos más detalles. Mira, nosotros primero utilizamos planes flexibles. Dale. Todos nuestros servicios están paquetizados porque nos comprometemos con la transparencia. ¿Por qué te digo esto? Lamentablemente este rubro es bien poco profesional, por decirlo poco. Entonces tú te encontrás con servicios que te empiezan a cobrar 100 y termina ahí pagando 300. Porque estás en un proceso bien complejo. Entonces nuestros servicios van de 85 mil pesos en adelante, con servicios low cost hasta servicios all inclusive, que te permiten adaptar tanto al presupuesto como a tu tiempo. ¿Y por qué te hago esta cotación? Porque hay clientes que ellos quieren hacerse cargo, por ejemplo, de preparar su muaza. Vale decir, guardar sus cosas, guardar su ropa interior. Y hay otros clientes que son normalmente profesionales, que tienen mucha carga laboral y no tenés tiempo para prepararte tu muaza. Entonces nos piden un paquete all inclusive, donde Ecomover se hace cargo del problema en conjunto y completo. Vale decir, Ecomover llega, te prepara tu muaza, te embala tu loza, te embala tu ropa, lo traslada, lo desempaca y hace el servicio completo. Entonces tenemos para todos los gustos, para todos los presupuestos y para todos los tiempos. No es tan estresante. O sea, igual yo sé que es estresante. Un par de veces la vida me ha cambiado y sí te estresas mucho. Pero parte del estrés es decir, ¿cómo recojo toda la casa y cómo llego a la otra y la armo de nuevo? Sin embargo, si estás ofreciendo eso, igual me sacas una parte del estrés y del trabajo de encima. Mira, muchos clientes no nos contratan por ser sostenibles. Nos contratan porque les solucionamos un problema gigante. Exacto. Bueno, y también aquí nos trajiste parte... Ah, perdón, continúa. No, porque les resolvemos un problema gigante que viene. O sea, muerte es un problema gigante. Y de repente no sabes por dónde partir. Sí, nosotros ya estamos acostumbrados a hacer la pegadura. Y sabemos cómo plantear una mudanza amigable. Y cuando te digo amigable es que sea esto, que sea... Te estoy riendo, que haya buena música, que sea entretenido. Y que al final termináis con el cliente comentando anécdotas de la mudanza. Y están los niños jugando y están todos felices. Eso normalmente no se da en una mudanza. No. Y llegando también a un nuevo hogar con nuevas energías, ¿cierto? Exacto. Menos cargados. Y aquí nos trajiste parte de, bueno, los elementos, ¿no? Clave de Ecomovers. Cuéntanos un poquito en detalle ahora que los estamos viendo en pantalla. Sí, mira, todo esto lo tuvimos que exportar. Las cajas son de fabricación propia. Te voy a contar un poco. Estas son cajas logísticas que su principal función es resguardar los objetos más delicados. Soportan alrededor de 200 kilos cada una. Optimizan mucho los espacios. ¿Te aguantan 200 kilos cada caja? Cada caja te aguanta 200 kilos. ¿Y qué mete la gente de 200 kilos ahí? Bolas de billar. Mira, ¿sabéis qué trasladan? Normalmente trasladan pesas. Por ejemplo, cuando tenés equipos de ejercicio. Un gimnasio, digamos, en casa. Las podés trasladar. Y también las podés utilizar para trasladar tus copas de cristal. Porque te las protegen. Las mantas las trajimos desde Estados Unidos, porque acá en el mercado local no habían. Estas mantas, la característica principal es que están fabricadas con desecho también. Ah, mira. Tienen una huella de carbono inferior a una manta tradicional. Nos costaron dos veces más, sí. Ojo con eso. Pero, como nuestra empresa está comprometida con el triple impacto, Nuestros proveedores también tienen que ser sostenibles. Las bolsas, normalmente esas bolsas azules se utilizan para trasladar ropa. Las bolsas verdes también. Y lo único que hoy día es reutilizable es el plástico film. Y la característica de ese plástico film, que ustedes lo ven de color verde, es que un 40% de este material está fabricado con desecho también. Es lo único que no es reutilizable. No es reutilizable, pero reciclable. Pero reciclable, ya. A lo menos nuestros materiales tienen que ser reciclables. Ya. Ya lo saben, entonces la alternativa es Ecomovers, más simple, más natural, más sustentable. Y además que usted puede solicitar los valores en menos de dos minutos a través de la web www.ecomovers.cl. Le van a dar ahí su presupuesto. ¿Qué más podemos encontrar en el sitio web, Ricardo? Bueno, si vienen de parte de acá de los amigos, también les vamos a hacer una atención preferencial. Los vamos a acompañar, los vamos a guiar. Les vamos a informar sobre todos los documentos legales, porque este también conlleva documentos legales para hacer tu nueva mudanza. Así que los dejo a todos invitados a que su mudanza no tan solo sea un momento agradable, sino también genere un impacto positivo para las nuevas generaciones, para las futuras generaciones que les dejemos un mundo más feliz, un mundo más limpio y que seamos responsables a la hora de consumir. Ese es mi mayor deseo y es a lo que los invito, porque no necesariamente tiene que ser más costoso. Bien, ¿ah? Excelente. Así que para todos los que estén por cambiarse, que se yo, empiecen a ver exactamente a Ecomovers para que se le haga todo más fácil y para que no ensucie el planeta. Ahora me dan ganas de cambiarme, Karim de Carla. Porque claro, ya no voy a tener el estrés de tener que yo misma estar guardando la copa, la olla. También estamos viendo a través de las redes sociales de Ecomovers.cl para que usted se entere de muchísimo más de este emprendimiento chileno. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar aquí. Que estés súper bien y que te vaya excelente. Ojalá que mucha gente te llame y diga, vengo de TBR. Eso. Exijo mi descuento. Ahí va a estar, comprometido. Ok, que estés bien, Ricardo. Un abrazo a todos. Lo hemos pasado bien esta mañana. Lo hemos pasado bien, Ricardo. Y fíjate que lo encontré súper novedoso. Sí, así que ya lo sabes. Es la nueva alternativa que está a su alcance. Nos vamos a una pausa cortita y de regreso vamos a conocer un proyecto musical nacional que ya está dando que hablar a nivel internacional, Karim. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!